No sé, eso salió... Porque en las misiones... No tenemos... Esta va para... ¿Ahorita salgo más? ¡Ahorita salgo! ¡Ahorita salgo! ¡Ahorita salgo! Yo quiero... Quiero ir corriendo... Voy a poner el... En el puente... Lo vas a caminar... ¡Sí! Seguirás... Seguirás... ¡Vamos a meter al bato! Lo vas a meter al bato... ¡Que te pierdas! ¡Qué te pierdas de hueón! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video